Todos los días vivía un cuerpo arriba de un árbol. Siempre él venía con gran asombro a los actos de maravilla y su hermoso espantecer de una águila. La águila tenía un nido bien alto en la montaña. Él volaba desde allá arriba con gran velocidad a recoger un borderito para comer en solo un árbol. El cuerpo se llenaba de maravilla en tan solo ver la gran araña de la águila. Un día el cuerpo estaba tan emocionado que quería imitar a la águila. El cuerpo voló lo más alto que él podía. Desde allá arriba él comenzó a volar hacia abajo bien rápido para recoger un borderito pero no pudo controlarse. Y se cayó en el piso del valle. Un granjero quien estaba caminando por ese lado vio el huevo y le preguntó qué pasó. El huevo le contestó. Creía que era un gran águila, poderosa, pero realmente soy un huevo tonto. Vamos ahora. Amante Padre que estás en el cielo, santificado, salva tu santo y bendito nombre. Amén. Señor, este mensaje es tuyo. Yo soy pecador, Señor. So ponga en mí tus palabras. Amén. Ponga en mí tu santo espíritu, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Le quiero agradecer a mi hermano Ángel por la invitación que él me dio para estar aquí con nuestros hermanos de esta iglesia maravillosa. Es un placer poder exponer la palabra de Dios. Dios, yo no creo que yo soy un predicador, pero cuando el Señor me manda, yo hago su voluntad. Amén. ¿Quién tú eres? ¿Alguien en el pasado te has preguntado esa pregunta? ¿Quién tú eres? ¿Alguien te ha preguntado esa pregunta? Cuando alguien te pregunta esa pregunta, ¿cómo tú respondes a esa pregunta? A lo mejor tú puedes responder a esa pregunta con tu nombre, puede ser con tu ocupación, de donde vienes, donde naciste. Pero si alguien te pregunta quién tú eres en un sentido espiritualmente, ¿sabes quién tú eres? ¿O no tienes ideas de quién realmente tú eres? Vamos a buscar la lectura de la Biblia de hoy, que se encuentra en el libro de primera de Pedro, capítulo 2, recímoslo de las Biblias. Vamos a atender nuestras Biblias abiertas porque hoy es el día del segundo. Vamos a buscar muchos versículos hoy. Primero vamos a buscar la primera de Pedro, capítulo 2, 9 y 10. Si alguien se puede que lo alcance, por favor, para leer estos dos versículos. Ahora, cuando alguien te está preguntando quién tú eres, ¿qué tú debes decir? Mira lo que el versículo 9 dice. Pero vosotros sois linaje elegido. El Dios que nos creó, nos eligió desde el principio. ¿Amén? Real y sacerdioso. Nación santa. Nosotros no somos una nación de allá por el piso. Nosotros somos santos, apartados del mundo. Pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, admirable. Versículo 10. Entonces, vosotros en que en otro tiempo no eres pueblo, ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, ahora sabéis alcanzado misericordia. Antes estamos en las tinieblas. Antes no teníamos luz, no teníamos esperanza. Pero ahora, por la gloria de Dios, ahora estamos en la luz. Y ahora tenemos la esperanza. ¿Amén? Yo soy joven, y siempre cuando yo voy a predicar, siempre predico hacia los jóvenes. Y estuve buscando un estudio que hicieron unos años atrás jóvenes cristianos en los Estados Unidos. Y en este estudio, preguntaron a miles de jóvenes en los Estados Unidos diferentes preguntas. Y el estudio resultó en resultados de eso. Primero, fue que los jóvenes son más probables de sus padres atender la iglesia. Pero, son menos probables de orar y estudiar sus Biblias. ¿Entienden eso? Los jóvenes ahora en día son más probables, tienen más chance de ir a la iglesia. Pero, tienen menos chance de orar y estudiar sus Biblias. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien tiene una idea? ¿Tecnología? ¿Tecnología? ¿Cece? ¿Algo más? ¿Alguien tiene otra idea? La universidad. Mucho me está bloqueando. ¿Qué? Me habla de Santa María. La mayoría, respuesta de los jóvenes que les preguntaban por qué es esto, ellos respondieron porque la mayoría de sus amigos están en iglesia. O sea, yo voy a la iglesia porque ellos pueden estar juntos con sus amigos. Pero realmente el mamá aparece, el mamá viene a la iglesia porque es una costumbre, este pequeño y sus amigos están ahí. Número dos, el 45% de los jóvenes que van a la iglesia dicen que tener una conexión espiritualmente con Dios es bien importante para ellos. Entienden así, nada más el 45% de estos jóvenes, miles de jóvenes que les preguntaron, nada más menos de la mitad de ellos dijeron que tener una en un encuentro espiritual con Dios es bien importante para ellos. Número tres, nada más el 60% de los jóvenes dijeron que ellos menos, el 40% perdón, dijeron que ellos están manteniendo su espiritualidad más, lo están haciendo más, lo están haciendo más. Alimentando gracias, nada más el 40% los están alimentando más de cuando ellos entraron a la iglesia de la primera vez. Cuando yo leo este estudio, yo mismo me ha dado, yo crecí en la iglesia de la iglesia, desde pequeño, siempre yo me recuerdo que estaba en la iglesia y tengo muchos amigos, muchos amigos conmigo, que son adventistas, que son cristianos, que se crecieron en la iglesia, pero muchos están yendo, muchos con quien están en la iglesia, o si están en la iglesia, no están haciendo nada, no están en la iglesia. ¿Qué nosotros exactamente sentados? ¿Qué nosotros, los más adultos, los directores, los ancianos, la gente de la iglesia que tiene mucho más años, mucho más conocimiento? ¿Qué nosotros estamos haciendo para ayudar a los jóvenes? Nosotros, como cristianos, especialmente jóvenes, hoy en este día, con tantas cristiaciones en el mundo y diferentes mensajes que el mundo tiene para nosotros. Cuando nosotros estamos allá afuera en el mundo, realmente nosotros sabemos quién yo soy, quién tú eres. Realmente nosotros estamos representando a Dios, o nada más nosotros representamos a Dios, gozados cuando venimos, con nuestro traje y nuestra vida, cuando estamos en la escuela, cuando estamos, donde sea, en el supermercado, cuando las gentes del mundo nos están viendo, nos están escuchando, realmente ellos pueden decir, ellos son santos, ellos son escogidos de Dios. Vamos a leer, vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 7, el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 17 al 20. La palabra de Dios dice así, así todo buen algo da buen fruto, pero el algo malo da malos frutos. El buen algo no puede dar malos frutos, ni el algo mal caro da malos frutos. Versículos 19, todo árbol que no lleva mal frutos se corta y se echa en el fuego, así por sus frutos los conoceremos. Si nosotros realmente decimos que somos lo que dice en 1 Pedro 2, 9 y 10, así el Señor va a saber si nosotros realmente somos cristianos, si realmente somos lo que Jesús nos llama a hacer y nuestros frutos dicen eso, amén. Vamos a buscar el libro de Apocalipsis, crevente. Primera, primeramente nosotros debemos de saber nuestra identidad en Cristo, amén. Y ya nosotros la sabemos porque ya leímos 1 Pedro 2, 9 y 10. Entonces ya sabemos nuestra identidad. Número 2, tenemos que aceptar la identidad que Dios nos dio. Sobre el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Y dice así, si yo estoy a la puerta y yo llamo, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cerraré con él y él conmigo. El Señor tiene una identidad para cada uno de nosotros. Que ya la leímos y ya la sabemos. Ahora, Él nos está invitando a nosotros cada día a aceptar esa habitación de ser un pueblo santo. Amén. Número 3. Vamos a buscar 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios, acertamos que nosotros somos un pueblo santo, elegido por Dios. Ahora el Señor nos llama a ser discípulos. Él nos llama a salar los enfermos. Él nos llama a dar comida a los que no tienen comida. A vivir una vida santa y aceptable a Él. Amén. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Así, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿hacerlo para qué? Para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros vayamos a hacer es para la gloria de Dios. Amén. Pero alguna vez, la vida entra y hay muchos problemas. Yo, en los 23 años que yo tengo en esta fiera, en la iglesia, yo he visto la mayoría de los hermanos en la iglesia en tres categorías. Número 1. Ese es el que obedece. Si Dios le manda a esta persona a hacer algo o no a hacer algo, Él lo hace. Número 2. Esta persona, o tipos de personas, son las personas que siempre tienen una excusa. Señor, yo no puedo, manda a esta persona, manda a este, es el más mejor, Señor, yo no puedo. Y el tercero, el que no obedece. No y ya, muy claro. En la Biblia hay muchos diferentes ejemplos de esto. Tenemos a Daniel, a Noé, a Elías, a Samuel, a Arón, a Reyes, a La Biblia, a Judas, a David. Todo se puede poner en una de esas categorías. Pero, nosotros hoy, vamos a hablar del número 2. Hay personas que siempre tienen una excusa. Vamos a buscar el libro de Jesús. Capítulo 4. Yo creo, especialmente con los pobres hoy en día, ellos se encuentran en esa categoría. Porque siempre, gracias, siempre tienen una excusa. Siempre. Dios nos está llamando diariamente a hacer su voluntad. Pero, nosotros nos buscamos las cosas de este mundo y decimos que no. Pero, vamos a buscar el libro de Éxodos, capítulo 4, versículos 10 al 11. En este relato, Dios está hablando con Moisés. Y vamos a leer lo que Él le dice. Capítulo 4, versículos 10 al 17. ¿Amén? La palabra de Dios dice así. Entonces, dijo Moisés al Señor. Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra. Ni antes ni aún desde que tú hablas a tu siervo. Porque soy tardo de hablar y torpe de lengua. El Señor le respondió. ¿Quién dijo? ¿Quién dio la vocabula? ¿Quién hizo al nudo y al sueldo? Al ver y al cielo. ¿No soy yo el Señor? Así, ve que yo estaré en tu boca. Y te enseñaré lo que hallaste a hablar. Pero Moisés insistió. Por favor, Señor, envía otro. Entonces, el Señor se enojó con Moisés. Y le dijo. No conozco a tu hermano, Arón. De vida que habla bien. Ahora él sale a recibirte. Y al verte se alegrará su corazón. Tú le hablarás y a él pondrás las palabras en su boca. Y yo estaré en tu boca. Y en la de él yo os enseñaré que hallaste a ser. Él hablará por ti. Al pueblo. Él te será el lugar de boca. Y tú serás para él en un lugar de Dios. Y llevarás con tu mano esta vara con la cual hallarás las señales. ¿Cuántos de nosotros? En un momento de nuestra vida hemos pasado esto. El Señor claramente nos está llamando a hacer algo. Puede ser cualquier cosa. Pero algo que está en su voluntad. Y nosotros le decimos a Dios. El Señor yo no puedo. Tú no veas como yo hago. No puedo hablar. Yo no soy español. ¿Por qué tú no malas a otro? Y a mí me gusta como el Señor respondió a Moisés. Porque algunas veces nosotros como seres humanos olvidamos quién el Señor es. Entonces, el Señor le respondió en el versículo 11. ¿Quién dio la abogada? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al siervo? No soy yo el Señor. Moisés cree como que el Señor no sabe que él no puede hablar bien. Si el Señor te está mandando a hacer algo, no te preocupes de los detalles. No te preocupes del problema que tú crees que va a suceder en hacer esa acción que Dios está llamando. La madre y señores, estoy aquí en tu siervo. Voy a que sea que tú me pides y nosotros, especialmente como jóvenes, tenemos ese problema. Que siempre ponemos una excusa, Señor, porque yo, yo no soy predicador, yo no soy músico, yo no puedo ayudar a los enfermos. Esta persona, lo más mejor para hacer eso, llama a esa persona. El Señor sabe quién él llama. Realmente, realmente es así que estamos hablando. Dios no necesita a nosotros. Dios es poderoso. Él puede usar sus ángeles a venir a esta tierra y terminar la palabra de Dios. Pero en su infinita amor, en su infinita misericordia con nosotros. Él nos invita a nosotros, seres humanos, pecadores, a estar en el plan de salvación, de rescatar las almas que están prohibidas. ¿Se ven? Es un placer, es un gozo saber eso. ¿Por qué? Un privilegio, exactamente. ¿Por qué nosotros vamos a poner una excusa? No importa cómo tú crees, cómo tú te ves. Ya leímos que tú eres santo. Tú eres elegido por Dios. Él tiene un plan, un propósito bien especial para ti. Ahora, yo no sé ese plan. No soy Dios. Yo no estoy aquí para decirte ese plan exactamente. Pero te invito hoy a hablar con Dios. Señor Dios, yo no sé exactamente lo que tú quieres que yo haga en esta vida. Pero yo quiero que tú me lo enseñes. Y cuando tú me lo enseñes, yo lo voy a aceptar. Lo voy a hacer. No importa qué problema yo esté pasando, lo voy a hacer. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nosotros sabemos que tenemos un enemigo que siempre estás ahí, acechando, viendo que nosotros estamos haciendo, poniéndose excusas y criticaciones al lado de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Por qué no hay muchos jóvenes en la iglesia hoy? ¿Por qué se van? ¿Por qué la mayoría de los jóvenes que cuando van al colegio, cuando van a la universidad, nos enseñan más de la evolución, diferentes doctrinas? No quieren regresar a la iglesia. Creen que es lo antiguo, que la Biblia es la mayor historia, que no fueron reales. Y esto viene de Satanás. Es el pan de Satanás. Satanás sabe que son nosotros los jóvenes que vamos a terminar la palabra de Dios. Y si él nos pone en diferentes cosas, televisión, redes sociales, mujeres, hombres, las bebidas, drogas, cualquier cosa de este mundo. Si él nos pone eso en el medio, nosotros caemos y no queremos hacer la bondad de Dios. Ahí él gana. Pero gloria a Dios, porque ya Dios ganó. Dios ganó con su Hijo, que nos murió con nosotros en la cruz. Y él es mucho más poderoso que Satanás. Especialmente como jóvenes, siempre creemos que sabemos todo. Siempre que peleamos con mi mamá, no lo sé, no lo sabe. Día, la hueva, cualquier persona. Nosotros siempre creemos que nosotros sabemos todo. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a buscar problemas. El libro de Proverbios, capítulo 3. ¿Es verdad que el ser humano sabe todo? El libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Amén? ¿Amén? La palabra de Dios dice así. Fíjate del Señor de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu prudencia. Reconociendo en todos tus caminos. Y él te será tus verdades. Yo como ser humano. Yo como Ariel. Como joven. Yo tengo mis deseos. Yo tengo mi inteligencia. Y yo creo que debo de andar por aquí. Pero la palabra de Dios dice que mis pensamientos y corazón me llevan hacia la muerte. Me llevan hacia el pecado. La palabra de Dios me lleva hacia la vida eterna. La palabra de Dios me lleva no a pecar. A buscar más de Dios. Tenemos, y no tan solo como pobres, los adultos también. Todos aquí somos pecadores. Pero el Señor nos está tomando hoy. Él tiene un mensaje bien especial para cada uno de nosotros. Y ese mensaje es que no te lleves de tus propios pensamientos, de tus propios quereres. Si no, búscame a mí al Señor y yo te daré cualquier respuesta que tú necesites. Amén. El libro de Jeremías. Jeremías. Capítulo 29. Jeremías. Capítulo 29. Versículo 11. Jeremías. Capítulo 29. Versículo 11. Dice así. Yo sé los planes que tengo para nosotros, dice el Señor. Planes de paz y no de mal. Para, para darnos un futuro, una esperanza. Amén. Amén. Pero el Señor nos está diciendo hoy en esta mañana, que los planes que Él tiene para mí, los planes que Él tiene para ti, son planes de bien, no planes de mal. El Señor quiere lo más que voy para ti. Yo le doy gracias a Dios, porque desde pequeño, mis padres me han instruado, instruido. Y a buscar de Dios siempre, siempre, como le dije antes, siempre estuve en iglesia, y especialmente de parte del lado de mi papá. Todos son músicos, todos cantan, algunos tocan, y siempre nosotros hemos dedicado nuestros talentos a Dios. Amén. No hay nada en este mundo que nos ofrece más. No hay nada en este mundo que me ofrece a mí la vida eterna. No importa la música, no la música, no importa el dinero, no nada de esas cosas, sino tener la vida eterna con Dios. Amén. Y un versículo que nosotros como familia, siempre usamos para unirnos, se encuentra el libro de Mosué. Vamos a buscar el libro de Mosué, capítulo 24. Capítulo 24. Versículo. Quince. ¿Amén? Amén. Para cada familia que está aquí. Digan este versículo en su casa, con sus hijos, con todo que está en su casa, si realmente creen en su palabra y quieren hacer su voluntad. La palabra de Dios dice así, y si os parece mal servir al Señor, entonces creguid hoy en la que es a Dios. O a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. O a los dioses amorelos en cuya tierra habitéis. Que yo y mi casa serviremos al Señor. Es el deseo que Dios tiene para cada día. Amén. Amén. Si tú sientes que ese deseo, si tú sientes hoy, que antes no sabías realmente quién tú eres, que antes siempre ponías una excusa para hacer la voluntad de Dios. Entonces, te pido en este momento que te levantes, porque quiero orar por ti. El Señor te ama tanto. Amén. Desde antes de crear Adán y Eva, Dios ya tenía el pan de salvación de formas. Y Dios no quiere que tú te pierdas. Dios, Él quiere darte su luz en tu vida hoy. ¿Quieres aceptar Dios hoy? ¿Quieres aceptar la voluntad específicamente que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Cuánto quieres? Amén. Vamos a orar. Amén. 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 Señor, te damos gracias, porque no hay nada en nosotros, Señor, que responda. Cada bendición que tú nos das diariamente viene solo por tu misericordia y gracias por nosotros. Gracias, Señor, por el cuidado que tus santos ángeles siempre tienen para nosotros. Gracias, Señor, porque todavía tenemos el chance, Señor, de estar en tu santo templo y poder adorarte y buscarlo. Señor, Señor, sabemos los eventos en tu santo templo y poder adorarte y buscarlo. Señor, sabemos los eventos que van a pasar en un poco tiempo. Sabemos que tú, pronta venida, vendrás pronto. Te pedimos, Señor, te pedimos, Señor, que cada día, Señor, cogemos tiempo para reflexionar nuestra vida espiritual, para buscarte más de ti, para estar firmes y de ti, para decir con Dios, cuando tú vengas, verdad, este es nuestro Dios y Él nos salvará. Señor, Señor, te pido por cada familia, cada hermano, cada hermana, cada joven, niño, anciano que estás aquí. Te pido por su humildad total, Señor. Dale, Señor, tu luz. Dile, Señor, tu voluntad para ellos hoy en este día, Señor. Señor, perdónanos por nuestros pecados, Señor. Sabemos que nosotros somos pecadores. No hay nada en Dios, Señor. No hay nada en nosotros. Pero gracias, gracias a ti, Señor. Gracias por tus sacrificios, Señor, en la cruz. Y es por eso que hoy estamos vivos, Señor. No nos dejes salir de aquí, Señor, sin tener ese encuentro con ti. Amén. En el nombre de Jesús, pedimos esta oración. Amén. Amén. Amén.